Hoy, Donuts caseros. Vamos a necesitar arena de fuerza, azúcar, leche entera, levadura fresca, sal, un huevo, 50 gramos de mantequilla a temperatura ambiente y esencia de manilla. Para empezar, desmenuzamos la levadura en un bol. Añadimos un poco de leche de los ingredientes y mezclamos con las varillas. Entonces, agregamos unas 3 cucharadas de la harina que tenemos. Mezclamos de nuevo hasta obtener una pasta homogénea y ligera. Tapamos y dejamos reposar unos 15-20 minutos. Mientras tanto, colocamos el resto de la harina en un bol. Añadimos el azúcar y la sal. Mezclamos unos segundos y vamos añadiendo poco a poco el resto de la leche hasta que la mezcla haya absorbido todo el líquido. Entonces, batimos el huevo y se lo incorporamos a la masa. Amasamos unos minutos hasta que se integre y la masa forma una especie de bola que se separa de las paredes del recipiente. A continuación, le añadimos la primera mezcla que hemos preparado al principio. Levadura, leche y harina. Seguimos amasando hasta que se incorpore y el bol quede completamente limpio de restos de masa. ¿Veis como queda el bol de limpio? Detenimos la máquina, despegamos la masa del gancho y añadimos el extracto de manilla o agua de azahar o el aroma que os guste más. Y seguimos amasando unos segundos más. Ahora, vamos a incorporar la mantequilla cortando en cubitos. Añadiremos primero la mitad y cuando se haya incorporado, agregamos el resto. Amasamos unos minutos hasta que el recipiente quede bien limpio y la masa tenga un aspecto homogéneo. Nosotros estamos siendo la masa con un robot de cocina, ¿vale? Pero se puede hacer perfectamente todo a mano. Que sepáis que esta es la misma receta que sirve para hacer también las berlinas rellenas. Volcamos la masa sobre la mesa de trabajo y la trabajamos un poco con las manos, amasando unos 5-6 minutos hasta conseguir una masa lisa, homogénea y elástica. Como veis, no hace falta añadir nada de harina. La masa no se pega ni en las manos ni en la mesa y se desliza perfectamente. Formamos una bola y la colocamos dentro de un bol grande al que hemos espolvoreado un poco de harina. Tapamos la masa con papel film y la dejamos reposar en un lugar cálido. El tiempo es relativo. Será cerca de una hora u hora y media hasta que la masa duplique su volumen. Mirad cómo ha crecido. Ahora la vamos a estirar. Con el puño vamos a desinflar la masa para quitarle todo el aire. Vamos a estirar la masa con el orillo ayudándonos con un poco de harina. Necesitamos estirar la masa hasta que nos quede de un grosor aproximado de un centímetro y medio. Si tenemos un cortador de donus, perfecto. Si no, utilizaremos dos cortapastas. Uno de 8 centímetros y el otro de 3 y medio. Con el que haremos el orificio del centro. El resto de la masa la amasamos de nuevo unos segundos y la dejamos reposar un rato para que descansa. Y repetimos el procedimiento para cortar más donus. Colocamos los donus sobre un papel de horno que hemos cortado en cuadrados. Dejamos reposar hasta que doblen de nuevo el volumen y queden más o menos como estos. Ahora vamos a freír los donus. Calentamos el aceite a unos 175 grados centígrados. Los colocamos con el papel y a los pocos segundos ya lo podemos retirar. Es importante que haya suficiente aceite para que el donu flote y no toque el fondo de la cacerola. Los doramos primero por un lado y luego le damos la vuelta. Los vamos colocando sobre una rejilla o un papel absorbente. Es mejor freírlos de un en uno o dos como máximo para controlar bien la cocción. Ahora, mientras se enfrían, vamos a preparar la grasa. Vamos a mezclar una parte de agua por cuarto de azúcar glas, más o menos. Nos debe quedar una textura un poco espesa pero que nos permita poder pintar con el pincel. Aplicamos la grasa a los donus pero generosamente, bastante cantidad. dejamos que la grasa se endurezca y ya están listos para comer. La verdad, han salido deliciosos y muy tiernos. Hay que tener en cuenta una cosa, los donus caseros no llevan conservantes, por lo tanto, no esperéis que al día siguiente estén tiernos y esponcosos como de 100 hechos. Espero que os guste mucho y nos vemos en la semana de vivienda.